Bienvenidos de nuevo a la pizarra y ya hemos restaurado toda la temática del canal Y bueno voy a mandar saludos a los dos últimos videos que he hecho Y bueno empezaremos con Yooka WTF Gracias por tu comentario Elos YT tu también No me entiendo ese nombre pero Graviel también porque es mi primo Los Mastercrack Manuel17 KenQFC Victor Manuel HensonXD Y que empiece el juego Gracias a todos por comentar Y si tu quieres salir en la pizarra deja tu comentario en este video Todos bienvenidos a un nuevo video Y yo quiero enseñarle algo que me acaba de suceder Si es algo que me está sucediendo Y yo creo que ya se lo he enseñado a algunos de ustedes Y quiero enseñárselo a todos Y ya verán lo que me está sucediendo Bueno mi gente Este es mi proceso de video Si, si Si por esto Este es el problema mío Ese es mi problema Y bueno chicos Ya se en relajo Eso si, si Por si acaso Eso era Azúcar 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 Si azúcar Pero no, no Bueno lo que En realidad este video se trata de enseñarles Una gran cantidad De visitas que he conseguido En canales olvidados Que este es el primero Voy a enseñarles Este maldito video Y si la pausa fue porque Yo vivo por un barrio Donde Como que en eso no es un barrio callado Donde pasan muchos vehículos Y por eso Debería sentar una pausa Porque es un ruido mayor Pero bueno Esta es una gran visita Una gran Pero no he olvidado el canal Si No lo voy a dar Porque es una cuenta que uso En Clash Royale Y varias cosas más Pero bueno Esto no es el único Pero lo que me siento mal Es por mí Tenía algo planeado Pero no lo hice Bueno Vamos a darle al Segundo canal Son tres Este es otro que tenía cinco Que aquí yo subía a los curros Con mis amigos Pero Yo era de esa persona Que no me gustaba mucho Mostrar mi cara Así que lo dejaba a ellos Y yo solamente Siempre ha sido bueno Y vamos a pasar al último Que aquí está mi verdadero nombre Por cierto Que aquí yo no tenía miedo Aquí fue donde yo hice Mi bendito canal Donde subía cualquier disparate Expecialmente Subía cada rato La media de abajo Sí Y esto fue una música Que un primo mío Me dijo que fue el que lo creo Pero me engañó Al final descubrí Cuando tenía más entendimiento Descubrí que no fue el que lo hice Pero ya bueno Esto fue lo que me sorprendió Pero me dirá Vamos a ver El volumen Ya por fin Ok miren Un poco palabra Esto me sorprendió demasiado Como un poquito video que subí Hace por la nada Llego a los 18.000 visitas 18.000 visitas No lo estoy engañando Si no me quieren Le dejaré el link A la descripción Para que vayan al canal Original Y lo verifiquen Por ser mío Tienes 6 comentarios Obviamente Si quieren leerlo Vayan al video No se suscriban No se suscriban Porque va a ser vale Y si Le diré por eso Porque este canal Es en mi computadora Cosa que se me olvidó La contraseña Y el correo Y si Me quieren decir algo Díganmelo Espérense Espérense Aquí estoy Aquí estoy Mírame Ok bueno chicos Esto es todo Ya vieron que puse la pizarra Todo lo a temática Todo lo que iba a ser Lo voy a regresar En sí A poner de nuevo Así que no se preocupen Por nada Así que Si quieren que Haga en especial 85 suscriptores Por ejemplo Respondiendo preguntas Que me encantaría Que vayan poniendo Del día a hora Así que Espero que os haya gustado El video Que se sorprendieron Porque como yo lo hice Albert Esto me encantaría Así que Ya sin decir más nada Nos vemos